Se da la partida de la tercera del programa. De inmediato, Iyica toma la punta. En el segundo lugar se ubica Cedrus. En el tercer puesto, Bosé. En el cuarto lugar, Prado del Sol. A su costado, Fulminenero. Último ha quedado, David Canway. Recorren los primeros 300 metros. En la punta, marcha Iyica. En el segundo lugar, Cedrus. En el tercer puesto, Bosé. En el cuarto lugar, mejorando, Fulminenero. Por la baranda se ubica Prado del Sol. Último, David Canway. Así se van acercando a los últimos 700. Es Iyica la que marcha en la punta. En el segundo lugar, Cedrus. En el tercer puesto, mejorando, Bosé. Están en la última curva. Iyica adelante, un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Cedrus. Al momento de ingresar a la recta, apareció Iyica adelante. Segundo, Cedrus. Tercera, Bosé. Cuarto, Fulminenero. Y por la baranda lo hace Prado del Sol. Faltando 300 para la meta, es Iyica la que marcha en la punta. Segundo, Cedrus. Tercero, Prado del Sol. Y muy abierto, David Canway. Faltando exactamente 150. Iyica en la punta. David Canway pasa al segundo lugar. Último, 50. Iyica en la punta. Segundo, David Canway. Llega a la meta. Tercero, Cedrus. El cuarto lugar para Prado del Sol. Luego finaliza, Bosé Fulminenero. Gana la tercera carrera del programa número 2, Iyica. Con la monta de Roy Mergalejo, que hace triplete. Taino, Bosé Fulminenero. 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 Tenemos que buenas tardes. La mañana.